Sí, sí, la verdad que es un hecho con características excepcionales aquí en la provincia. Así que bueno, estamos trabajando desde el primer momento con toda el área de investigación de la policía, así que esperando tener buenos resultados. ¿Qué se conoce de lo que sucedió, doctor, que manejan ustedes? No, no, no puedo adelantar mucho porque esto es un tema de investigación, pero lo que sí le puedo decir es que a las 8 de la mañana aproximadamente se produce este hecho grave con armas de fuego, disparos, y se llevan una suma millonaria. Eso es motivo de investigación, pero sabemos que han utilizado más de dos vehículos. Hacieron disparos además, ¿no? Sí, disparos de armas de fuego tenemos. Sin heridos. Gracias a Dios. Doctor, ¿hubo testigos? ¿Se habla de que gente vio lo que pasó? Y 8 de la mañana, creemos que sí hay, pero es motivo de investigación, estamos trabajando en este momento en la policía, así que... Yo también les pido que sepan entender porque esto hay que investigar hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántas personas son buscadas, doctor? Son más de dos personas. ¿Las cámaras de seguridad van a ser clave también para esclarecer? Sí, 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 cómo se ha desarrollado el hecho es fundamental, las cámaras. ¿Malvivientes conocían datos, hizo un trabajo logístico, esto no fue el boleo? Aparentemente. ¿Una recaudación de una estación de servicio sería, doctor? Sí. ¿Las personas asaltadas eran empleados de una estación de servicio? ¿Cómo están? No, ellos están bien de salud, en este momento estamos recepcionándole toda la información que ellos nos pueden aportar, pero eso quiero dejar tranquilidad porque ellos están muy bien de salud, gracias a Dios, en todo momento. ¿Cómo? ¿Son contadores? Es tesorero, creo, de la empresa. Doctor, ¿qué papel cumple en esta primera parte de la investigación la camioneta, esta EcoSport Bordeaux, que, bueno, tendría un pedido de captura de Córdoba? Y eso es motivo de investigación, nosotros vamos a ver qué información nos da esa camioneta. ¿Se sospecha de que la quisieron prender fuego, hacer volar a este vehículo, esto es así, doctor? Es motivo de investigación. ¿Había elementos de combustión que fueron sacados de la camioneta? Hay elementos que se han secuestrado dentro de la camioneta. Hay elementos que se han secuestrado dentro de la camioneta.